Las mujeres y la igualdad de género son indispensables. Por ello, queremos colaborar a construir una nación afeminista. Desde Izquierda Unida proponemos la creación de la Concejalía de la Mujer para proponer y coordinar programas de género de forma transversal en todas las áreas municipales y en los órganos de participación ciudadana. Queremos impulsar campañas de sensibilización y formación entre la ciudadanía para favorecer las prácticas de corresponsabilidad y eliminar los micromachismos existentes. Realizaremos una auditoría de género para conocer la realidad en la que nos encontramos y actuar sobre ella. Todo esto es posible. En Izquierda Unida vamos a trabajar para que así sea. Apóyanos con tu voto el 26 de mayo y empecemos a construir entre todas y todos la aracena que queremos. La actividad física y el deporte son necesarios para fomentar la salud, educar en valores cívicos sociales y una práctica de doce positiva. Por eso, desde Izquierda Unida de la Cena queremos favorecer su práctica con medidas como colaborar con entidades y clubes deportivos locales, así como con los centros escolares, para una práctica igualitaria e inclusiva, alejada de estretipos machistas. Queremos aumentar la accesibilidad y oferta a las actividades que propone el Patronato Municipal, para poder ofertar más tipos de deporte y modalidades. Promover también alternativas al uso del automóvil, como crear una red de carriles para bicicletas y peatones en la aracena que conecte también con las aldeas. Entre estas y otras actuaciones, conseguiremos que la ciudadanía pueda encontrar la actividad que se ajuste a sus intereses. En Izquierda Unida de la Cena vamos a trabajar para que así sea. Apóyanos con tu voto el próximo 26 de mayo y empecemos a construir entre todos y todas el futuro que queremos para la cena. Es un momento de estancamiento económico. La economía rural está en clara recesión y tenemos que poner freno a esta situación, porque nos enfrentamos, además, al progresivo envejecimiento de la población y a la amenaza de la despoblación. Aracena y la comarca necesitan mejores infraestructuras, aumentar la coordinación intracomarcal, desarrollar políticas que potencien el emprendimiento. Hay que promover la diversificación y eliminar la economía sumergida, apostando por la puesta en valor de los recursos endógenos, la agroecología y la recuperación de la actividad agrícola y ganadera tradicional, como valor añadido e incluso como reclamo turístico. Es necesario, además, el fomento de la actividad cooperativa y la creación de redes. El desarrollo turístico tiene que vertebrarse a nivel comarcal y, ante todo, debe apostar por la calidad y por la difusión de nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y humano de manera sostenible. Necesitamos que los jóvenes encuentren motivos para quedarse y que participen activamente en el progreso de nuestro pueblo. Todo esto puede ser realidad. En Izquierda Unida vamos a trabajar para que así sea. Apóyanos con tu voto el próximo 26 de mayo y empecemos a construir, entre todos, el futuro que queremos para Aracena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!